Los premios llegan a Guadalajara a darle a tu lado salvaje la fiesta que necesite. Si quieres estar ahí, ingresa a MTVL a tu stop-on o envía la palabra premios al 25252. A continuación empieza la alfombra azul y los premios Basic Ogurritos y The Music Awards. Entra Liz, famosa deportista. Entra al recinto. Continuamos con nuestro segundo invitado, nuestro actor de películas porno, El Desgarrador. Nosotras se han invitado a Samuel Pérez. ¿Qué le andan buscando a vida aún? Este cuarto invitado es el más esperado, por favor aplauden todo. Es un invitado de sorprendencia. Nuestra estrella de la pantalla chica, ¡as aplaudenle! Se sienten invitada con Abigail, presidenta de la organización Greenpeace. Sexto, Sexto. Aquí con ustedes, nuestra cantante, Lauriria. Aplausos, cada uno de los más esperados. ¡Ahí está! De pura foto... Y cómo... Y ahorita se alivienta. ¡Nuestra, pinos! ¡Pipa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!